El CRU está haciendo una excelente labor en lo que son los procesos de referencia y contrarreferencia a nivel de las instituciones que ofertan los servicios UCI en el departamento de Caldas. No hay en ese momento posibilidad ni se están recibiendo pacientes de otros departamentos, además de los únicos dos pacientes que se recibieron del departamento del Valle hace tres semanas. El trabajo que hace el CRU es destacar porque nos da una tranquilidad en la estabilidad, en la carga de pacientes en cada una de las IPS. Lo que no nos da tranquilidad es el porcentaje de ocupación que está demasiado alto y necesitamos del compromiso de todos los caldenses para que sigan utilizando el tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social y ante todo no salir si no es necesario evitar las aglomeraciones. Las IPS del departamento están funcionando dentro de los parámetros que les permite el porcentaje de ocupación. ¿Por qué? Porque en este momento la cirugía electiva está suspendida, solo se está realizando la cirugía de urgencias. ¡Gracias!